5 millones de ciudadanos están llamados a votar. Las horas previas se viven con calma y con expectativa. Unos 25 mil agentes de policía fueron ya desplegados para resguardar el material electoral y para garantizar el desarrollo normal de la votación. No nos han reportado ningún incidente ni ninguna cosa fuera de lo normal. Gracias a Dios lo estamos llevando de una manera ordenada y tranquila. Pues esperemos que el día de mañana esto continúe así. Las encuestas apuntan a una victoria del exalcalde de la capital, Naip Bukele, aunque la mayoría coincide en que será necesaria una segunda vuelta. Al regresar...